¡Tres, dos, uno, seis! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Que sean buenas! ¿Y esa pinta? Tu hermana me pidió que fuera discreto. ¡Ah, no! ¡Verano de mierda! ¡Toma con tu madre! ¡Tie-ra-sa! ¿Te equivocaste? ¿Podemos otra cosa, hermanita? ¡Mira, mami! La Ana en el diario. ¡Ah! Pero no te favorece la foto, hija. Quiero ser sumamente claro en esto. Ni una palabra de esto a tu mamá, ¿oíste? Nada. Les quiero pedir que me ayuden a convencer a Manuel para que vuelva a la casa. ¿Qué? ¿Tú crees que mi viejo es gay? Pero, Sofía, ¿cómo va a ser gay a tu viejo si le gustan demasiado las chiquillas? ¡Ah! 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 ¿Todo bien, papito? De estas zapatillas viejas que me refalco. ¡Ah! Debe ser eso. ¡Ah! 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 ¡Ah!